Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo, juguemos al Chontico Millona Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...seis, vamos por la segunda balota, es la número... ...cero, continuamos con la tercera balota, es la número... ...ocho, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... ...seis, 6086 es el Chontico Noche para hoy miércoles 29 de junio de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.